Campeones, porque Milano no es Milano. ¡Italia es Milano! ¿Qué quiere hacer pensar de que verdad lo hace las cosas porque es interista? Pues es que si no, no tiene lógica. Ya que, o sea, es que no digo yo, lo dicen los hechos. O sea, creo que en los últimos tres derbys, el Milano ha jugado siempre con una formación nueva. Rafael Leao de 9, que siempre que ha jugado de 9 lo ha hecho mal. Musa de extremo, teniendo literalmente a 300 extremos en el equipo. Y el mediocampo más ligero posible con Adli y con Reinders, que pues ya otra vez pierden. El duelo contra los tres del Inter, ya que los demás, pues como siempre, están divididos. Vimos varias veces ese 5 contra 5. O sea que 5 están defendiendo, 5 atacando, balón largo, varios balones largos. Como siempre, los cambios tarde. Nos meten ya cuando ya tenemos el 2 a 0 abajo. Poca reacción, poco carácter, lo típico de los derbys. Recibimos el gol en el minuto 20. Realmente jugada, creo que esto es para mí lo más mejorable que el Milan tiene. Porque literalmente que cualquier entrenador que tenga un poco una idea de balón parado, ya va a pegar una mejora increíble del equipo. Porque la cantidad de goles que nos han hecho de tiro de esquina no tiene sentido. El de Mancini hace una semana. Ahora este del Inter, que ya ha pasado varias veces. Doble cabezazo en el área. Marca que se le bateó a Pavard. Creo que fue el que cabeza primero. Y después a Cherby solo. O sea, Cherby no tiene marca. Y creo que por lo que viene la jugada, no lo estaba marcando nadie. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene? A nivel ofensivo, nada. El penalti no lo hay de Calabria. Esa jugada fue la única buena. Esa fue la oportunidad. La verdad que los jugadores se pusieron más a pelear. O sea, creo que también hoy no quiero tampoco confundir demasiado. Tener huevos a pelearse. O sea, hoy hemos salido a pelearnos. Y por más de que me hace emocionar, la verdad. Lo reconozco porque soy medio básico. Que se peleen. Porque es como que sí, peleas. O sea, es como que, no sé, como que al menos hago... Como que al menos me hacen sentir que les importa un poco. Pero creo que más lo hacen por estar frustrados que por de verdad defender al equipo. O sea, creo que lo mejor que sí lo hace de verdad es Ejadli. Que sí es un verdadero milanista. También quiero hacer una mención a Gabbia. Partidazo de Gabbia. O sea, partidazo estratosférico. Me ha cambiado mucho la percepción sobre él. Y la verdad que la temporada que viene, cuento con él. Espero que también Milan cuente con él. La cantidad de veces que ganó uno contra uno contra varios jugadores del Inter. El gol, él es el que cabecea que después le cae el rebote a Tomori. Increíble. O sea, lo de Gabbia es una cosa absurda. O sea, increíble. Increíble, increíble, increíble. Después, bueno, estuvo bien Adri también. Demostró bastante que de verdad sí se siente los colores. Y ese como que, no sé, a veces como que tengo un dilema conmigo. Que es si, que es mejor. Un jugador mediocre, pero que deje la vida por el club. O un jugador muy bueno, pero que es un pecho frío. No lo sé. A veces pienso que es uno. A veces pienso que es otro. Pero realmente, no lo sé. Leao, para mí que es un poco víctima de Pioli. O sea, ha jugado siempre mal cuando es de nueve. Lo pone de nueve. Contra tres centrales. Más bien, creo que hasta hizo mucho Leao. Y por más de que Leao es como es a su forma de ser. No creo que sea culpable. Creo que, probablemente si no llega un gran entrenador al Milan. O Leao se va. Lo veremos en otro equipo, gente. Que Leao va a estar en el nivel de Vinicius y compañía. Solo que simplemente es uno, para mí, de los más desfavorecidos por el caos con el que el Milan juega. Y como también para mí, el caos táctico que el Milan juega. Para mí es un poco similar también a lo de Haaland. O sea, que ahora se habla de que Haaland es un muerto. Pero también es porque, como juega el City, lo hace jugar en una jaula de siete defensores. Que literalmente para hacer un gol tiene que ser una jugada muy precisa. Porque si no, no le llega. Y para mí es algo similar a lo de Leao. Que lo limita mucho el equipo y el entrenador. Poco de Reinders. Poco de Lovs a Lovs. Tú para mí es un jugador que no puede jugar en el Milan. Pulisicius otra vez más no aparece en los partidos grandes. Teo estuvo bien en el partido en algunos momentos. Lo mejor que hizo fue la pelea. Y la verdad que eso para mí es un síndrome de ser mediocres. Y no me puedo acontentar con que se peleen. O decir que está bien o que estuvo bien. Porque es que no hemos ganado nada con eso. Calera se hace expulsar. Mete un coazo a Fratesi. El equipo es... Solamente muestra síntomas de frustración. De impotencia. Y la verdad que de la peor manera posible. Que no es jugando de fútbol, sino peleándose. No sé ni qué es peor. Irnos a los golpes o no hacer nada. Tomori hace el gol. Pero es el que después se come la jugada de Turam. Mañan se come el gol de Turam, la verdad. Por más que después saca una de Chabanoglu. Se come el gol de Turam. El primer palo a Mañan se lo tienen jurado esta temporada. Choco entró bastante bien. Como siempre jugando poco tiempo. La verdad que bueno gente. El Milan... Yo creo que el Milan gente... Va a ser clave. Y yo creo que podemos estar ante un verano a nivel de equipo. Clave, pero muy clave en nuestra historia. En el sentido de que... Si hacemos las cosas mal. Creo que podemos hundirnos bastante. Pero si hacemos las cosas bien. Podemos ser un equipo que pueda ganar la Champions la temporada que viene. Sé que eso suena loco. Pero mira. El Chelsea la ganó con Tuchel cuando venían de estar horribles. Así que para mí la Champions es un torneo muy raro. Porque es un ida y vuelta ahí que... No es como en la Liga. Que es más constante. Porque para mí el Milan va a perder a sus líderes. Kiayer, Florenzi, Giroud. Que son los más experimentados. El Milan puede que pierda grandes jugadores. Pero el Milan tiene un gran club. Pero le hace falta... O sea, un gran equipo. Un gran plantel. Pero le hace falta carácter. Y le hace falta líderes. Y si el Milan encuentra en el mercado líderes y carácter. O sea, jugadores líderes. Jugáis con experiencia y que pongan los huevos en el campo. Como un Sergio Ramos. Que lidere a su grupo. Y no como Calabria. Que es un líder desde la frustración. Más que desde la grandeza. Y también un líder a nivel táctico. Y a nivel de técnico. Que es entrenador. Y a nivel de carácter. Por eso para mí. Un tipo como Fonseca. Perdón, perdón, perdón. Como Consegui Sao. Como Conte. Nos puede ir bien. Porque lo primero que nos hace falta es. Tanto fase defensiva. Como carácter a este equipo. Y personalidad y huevos. La verdad que bueno. Una vez hecho más. Nadie se esperaba menos en un derbi así. Y por lo menos. Faltan 5 o 6 partidos. Se acaba esta temporada. Se acaba este sufrimiento eterno. Que llegará a su fin por fin. Y pues esperemos que. Este verano les pueda traer. Grandes noticias en los videos. Porque tenemos un gran potencial. Que está muy cerca de ser explotado. Pero que por esta directiva. En su forma de gestionar los fichajes. Y el entrenador. Pues puede que nos deje. Muy malas cosas. O muy buenas. Veremos si Ibra es capaz de cambiar. La mentalidad del club. Ya que. Si siguen por la línea actual. Donde un cuarto puesto. Es una celebración. Probablemente. Estamos haciendo las cosas. Como no tiene que hacerlas. El equipo. Que lleva el nombre de la semila. La verdad. No tiene que hacerlas.